Muchísimo, pero tienes la razón, o sea, me refiero a votan a ojos cerrados, votan como borregos, votan sin estudiar, sin pensar, sin leer, votan... Ahora, senadora, usted que habla de muchos temas y es politóloga y de todo lo demás y muy entrona, siempre ha sido así, ¿no? Bueno, yo te diría, en muchas ocasiones... Los regímenes pristas, bueno, pues controlaban al Congreso, los panistas... Bienvenidos, mexicanos, a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alfonso Mutt y nos encontramos el día de hoy a martes 24 de octubre del 2023. Antes de comenzar con la nota, si les gusta, por favor apoyarme con un like y compartirlo para que llegue a muchos más mexicanos. Pues arrancamos con la nota del día de hoy, donde acude la senadora Kenia López, la caballona, de nueva cuenta a Grupo Fórmula, para gritar y mentir sobre ahora el tema del poder judicial. Así como lo hizo con el INE y, sobre todo, proteger los privilegios de estos vendepatrias. Y no le bastó el tapadón de hocico que le dio el periodista Doris Gil y que yo les presenté el día de ayer. Pues ahora le tocó el periodista Oscar Beteta. Realmente le dio un tapadón de hocico, la para en seco y le dice ¿De qué estás hablando, Kenia? Cuando estaban en el poder el PRI y el PAN, controlaban todo. Hacían lo que les plazca y todo a su antojo. Realmente es ridículo lo que están haciendo. Tanto que también hay una parte que les voy a presentar donde la dejan hablando y mandan a comerciales. No se lo pueden perder, mexicanos. Vámonos con el intro y comenzamos. A ver, la visita de la presidenta de la corte no hubiera cambiado el rumbo, pero hubiera sido una acción de cortesía. Pues sí, yo creo que ahí hubiera quedado todo, pero no sé, ¿no? ¿Qué piensas? Primero que nada, la cortesía... No hubiera cambiado nada, ¿no? Pero digo, recibirla, hablar con ella, decirle, bueno, pues ni modo, mira, entiende, tenemos que votar así y se acabó, ¿no? Digo, no sé. Mira, nosotros exigimos parlamento abierto. Pero no iba a cambiar el destino, senadora, está de acuerdo. Digo, no iban a decir, ah, mira, qué bueno que acudiste, vamos a posponer la votación. Se va y cierran la puerta y votan y ya, ¿no? Ok. Es tristísimo, pero tienes la razón. O sea, me refiero a votar a ojos cerrados, votan como borregos, votan sin estudiar, sin pensar, sin leer, votan... Ahora, senadora, usted que aborda muchos temas y es politóloga y de todo lo demás, y muy entrona, siempre ha sido así, ¿no? A ver, yo te diría, en muchas ocasiones... Los regímenes pristas, bueno, pues controlaban al Congreso, los panistas... El problema es que hoy el presidente tiene todos los votos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para hacer lo que se le dé la gana. Y me parece que es algo terrible, porque además de que tiene los votos, tiene una soberbia brutal. ¿Sabes cuántas veces se ha reunido con los senadores de oposición en estos más de cinco años que hemos estado en el Legislativo? Nunca. Ni una sola vez el presidente de la República se ha reunido con la oposición. Eso es verdaderamente vergonzoso, porque claro, pues tiene una sola oposición que ordena a sus legisladores y que ellos ejecutan tributillas. Por eso hoy, terrible, ¿no? Lo que va a pasar, porque en un día van a destruir trece fideicomisos, van a tener una afectación de quince mil millones de pesos. Por cierto, déjame decirte, esto no es un tema de dinero desde mi perspectiva. Cambia tasa y conecta con... Comerciales. Producto de mi... La senadora López Rabadán, bueno, pues es que votan todos como borregos, tal, tal, y le preguntaba, bueno, le comentaba, siempre ha sido así, y me dice, sí, pero no tanto, senadora. No, primero que nada, reiterarle a la ministra Piña que nuestro respeto y reconocimiento ha sido una mujer muy valiente, ha de que lleva a los mexicanos en la Constitución, y bueno, lamentablemente hoy perpetrarán este robo en Morena, lastimarán al Poder Judicial, y cada vez más vemos cómo esta intención de destruir las instituciones, lamentablemente se materializa, vimos ayer la renuncia también de los consejeros ciudadanos de toda la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hoy veremos cómo lastiman, destruyen estos trece fideicomisos, en fin, Morena pareciera que está obsesionado con destruir las instituciones, porque pareciera que entre menos poder tengan las demás instituciones, más poder tiene López Obrador, y eso es terrible para este país. Oiga, pero dicen los especialistas que luego de que aprueben hoy los senadores morenistas y aliados PT Verde, la desaparición de estos trece fideicomisos, vendrá la lluvia de amparos, y pues es la derrota anunciada de una iniciativa similar a lo que se quería hacer en el INE, ¿no? O sea, que no va a pasar. A ver, ¿cuál sería su opinión de eso? Efectivamente, tienes toda la razón. Es claro que están violando la Constitución, y por supuesto que vamos a presentar acción de inconstitucionalidad, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, y evidentemente cada trabajador tendrá derecho a presentar su propio amparo, lo que están haciendo desde el gobierno es ilegal, y por supuesto, pues la Suprema Corte de Justicia habrá de decidir. Es obvio que es una, digamos, de manera maniquea, llamémosle así, solamente es esta intención de seguir dividiendo y de seguir señalando, pero tienen todo el derecho cada uno, cada una de las trabajadoras del Poder Judicial a ampararse, por supuesto, a que resuelvan a su favor, y nosotros en el Senado de la República lo hemos dicho ya, una vez que cometan esta atrocidad legal, pues por supuesto que acudiremos a la Corte a presentar una acción de inconstitucionalidad, porque justamente de eso se trata, de que el Poder Judicial pueda ser un contrapeso a los excesos del Poder Ejecutivo, mi querido Escamario. Pues entonces, ¿qué va a pasar igual? Y así tendrán que irse hasta cuándo, pues porque la otra sería, a ver, en septiembre inicia la próxima legislatura, obviamente septiembre del próximo año, depende ahí cómo queda la aritmética, los partidos de oposición estarán muy atentos a restarle números a Morena y sus aliados, obviamente es parte de su chamba, entonces pues va a quedar todo igual, ¿no? ¿Cuál sería el desenlace? Prácticamente, senadora, usted conoce bien el tema. Pues mira, sin lugar a dudas acudiremos a la corte, esperemos que nos den la razón y por supuesto seguiremos defendiendo al Poder Judicial y por lo que dices en términos numéricos tienes toda la razón también, es necesario que la próxima Cámara de Diputados y de Senadores no tenga esta cantidad de legisladores de Morena que solamente actúa por consignas, se necesita pluralidad, se necesita que haya más legisladores de oposición. Pero mira, aquí hay dos cosas, senadora, y usted le entra a todos los temas. En México, platicábamos hace unos momentos con el presidente del Congreso de Nuevo León y le decíamos, es que en México no existe, no hay, no funciona la democracia representativa. Pues a los legisladores federales y a los locales lo que menos les interesa es lo que piense la ciudadanía. Bueno, medio les hacen caso a veces cuando les conviene, ¿no? Con todo respeto, usted puede ser de las excepciones y otros más, lo que sea, pero no existe democracia representativa. Y mientras ustedes no impongan y no, más bien, no elaboren iniciativas nuevas que impidan el uso discrecional y arbitrario de los recursos públicos, pues vamos a seguir igual. Pues bueno, mexicanos, ahí escucharon al periodista Oscar Mario Beteta este, dándole una cátedra a la caballona Kenia López, lo mismo que hizo el periodista Edó Rizgili el día de ayer. Hace mucha politiquería, ahorita, como pueden ver, les estoy presentando la sesión vespertina de la Cámara de Senadores este 24 de octubre, de hecho está en vivo, como pueden ver, aquí está la botarga, Xochitl Galvez, aquí está Kenia haciendo un cochinito de Morena, o sea, siempre haciendo show mediático de Kenia López. ¿Qué están peleando? Están peleando privilegios de que ellos mismos les dieron y les ofrecieron al Poder Judicial para que hicieran lo que quisieran cuando estaban en el poder el PRI y el PAN. Que no se hagan mensos, que no se haga tonta Kenia López y también Xochitl, porque Xochitl es lo que estuvo diciendo ahí en la Cámara. que es un atraco, que es un robo, que bla, 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 que morena, pero lo escucharon del periodista Oscar Beteta. Las cosas terroríficas y peores que hicieron, que hicieron el PRI y PAN cuando tenían el poder. ¿De qué se están quejando? Ustedes estuvieron en el poder y controlaron todo e hicieron todo. Lo único que está cambiando mexicanos es que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el equipo de Morena quiere cambiar a todos esos corruptos y que el pueblo los elija. Cosa que cuando estaba el PRI y el PAN lo que hicieron es dejar a los corruptos ¿saben qué? Den su moche, me dan dinero, yo les doy privilegios, vamos a hacer leyes para que ustedes se sigan año tras año llenando los bolsillos y aprueben todo lo que nosotros digamos. Y así está la situación ahorita, por eso están protegiendo a estas instituciones, a estos poderes que siempre los tuvieron de la mano. Es una sinvergüenza que ni a López siempre la caballona gritando pero ¿cree que somos tontos? Por eso el plan se debe seguir. Ya lo escucharon, se van a amparar van a hacer su show mediático y si aunque les arda a los paniaguados y a los pristas los vamos a señalar como los vendepatrias y los corruptos como los que son porque el presidente no sé qué queda con esos fideicomisos quiere cambiar toda esa gente toda esa gente que se pudrió de dinero y que está cometiendo fechorías así tal cual no están trabajando bien quieren que haya una persona que los ciudadanos voten como nosotros seleccionamos a nuestros gobernantes así tal cual y no que sea el poder del dedazo que siguen ahí los del poder del dedazo eso eso es lo que quiere Morena que no sean unos sinvergüenzas y que no quieran manipular la información están ahí llorando que ni a todos diciendo que es culpa de Morena y vean por eso van a estar luchando todo para ganar la cámara para ganar los perdón los como se llama este las para ganar las iniciativas para que puedan controlar a su antojo esa es su estrategia ya no quieren la presidencia ya Xochitl ya la mandaron a la Chihuahua o sea realmente ya no quieren saber absolutamente nada de ella ya vieron que es una perdedora no va a ganar van por la mayoría calificado tal cual y lo dijo este Eduardo Rizgili y entre muchos dicen ya perdieron eso es su estrategia y lo sabemos están desesperados y no lo van a lograr y porque saben que los números no les va a dar mexicanos vamos a arrasar el 2 de julio el 2024 con todo y eso es lo que temen estos sinvergüenzas pues eso es todo por hoy mexicanos el tapadón de hocico que le dieron le mandaron a comerciales realmente no soportan a la que no para de hablar es impresionante ahí en la cámara no se imaginan todo ese show que hizo eso es todo por hoy si les gustó seguir apoyando a la cuarta transformación sobre todo a la doctora Claudia Sheinbaum vamos adelante con todo ese gran equipazo que tiene la cuarta transformación el partido de Morena seguir apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador porque está haciendo todo para beneficios de los ciudadanos y no de los privilegios de los ricos y de los poderosos así tal cual si les gustó apoyarme con un like compartir el video para que llegue a mucho más mexicanos si no están suscritos a su canal Legión Vanguardia pica la campanita para que les llegue una notificación de YouTube donde subimos nuevos videos todos los días recuerden que ustedes tienen la última palabra déjenme un comentario yo les estaré leyendo y nos vemos en una próxima transmisión Adiós Adiós Gracias por ver el video.